El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha anunciado la reestructuración del equipo de gobierno de la institución provincial que contempla, entre otros cambios, la agrupación de las áreas de infraestructuras y medio ambiente. La nueva estructura organizativa, según ha explicado Ripoll, ha venido motivada por la renuncia voluntaria del diputado de infraestructuras, Carlos Mazón, tras su nombramiento como director general de la Cámara de Comercio de Alicante. El área que hasta la actualidad llevaba don Carlos Mazón, el área de infraestructuras, será desempeñada por don Juan Molina y se constituirá un área que se denominará área de infraestructuras, energía y medio ambiente. El departamento de energía, ustedes saben que con la Agencia Provincial de la Energía va a tener mayor importancia y esa área será área de infraestructuras, energía y medio ambiente y la dirigirá don Juan Molina. La salida de Mazón, que permanecerá como diputado del Grupo Popular, también ha motivado diversos cambios en las vicepresidencias. Dejar vacante la vicepresidencia de don Carlos Mazón, vamos a hacer una reestructuración de las vicepresidencias, de tal forma que la vicepresidencia tercera, que hasta la actualidad lo ocupaba Mercedes Alonso, será desempeñada por doña Luisa Pastor, que va a desempeñar la vicepresidencia tercera. Y la vicepresidencia cuarta, que desempeñaba don Carlos Mazón, será desempeñada por don Juan Molina. Por otro lado, la portavocía adjunta del equipo de gobierno recaerá en la diputada de Mujer y Juventud, María Asunción Prieto.